La Conferencia Económica de Punta del Este Hay quienes dicen que Cuba no firmó por considerarse anticipadamente excluida de los beneficios de la Alianza para el Progreso Hay quienes en cambio sostienen que esa exclusión vendrá a consecuencia de no haber firmado las actas Nosotros entendemos que nadie está mejor capacitado para aclararnos el punto Que el propio Presidente de la Delegación Cubana y Ministro de Industria de Cuba, Comandante Ernesto Guevara Comandante Guevara nos dirá en pocas palabras cuál es la posición y cuál es la verdad sobre el asunto Además creemos que así cumplimos un deber periodístico de objetividad Ya que delante de estas cámaras han desfilado diversos delegados y observadores de distintos países Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final en la plenaria de clausura Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas Pero que no obstaca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica Aún así podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta hecha en repetidas ocasiones En todas las oportunidades a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones Y al delegado de los Estados Unidos nunca fue contestada Y esa pregunta era ¿Quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe Y además implícita en esta estaba la pregunta ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando a una pregunta tan directa y tan fácil de contestar Se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme El que condicione la participación en la Alianza para el Progreso ¿Por qué el señor Dillon en su discurso de clausura manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba De tal forma que importaba poco que hubieran firmado o no Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días Y que es irreversible Comandante, ¿cuál va a ser la postura y la actitud de Cuba en lo sucesivo dentro de la organización de los Estados Americanos? Simplemente una actitud de colaboración en todo lo posible con las hermanas repúblicas Pero sin admitir que su independencia sea limada, sea limitada por acuerdos generales de la organización Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente Y la practica, tiene una política de amistad con todos los países del mundo Y una política de intercambio comercial con todos los países del mundo Además reconoce que culturalmente está ligada con lazos más estrechos aún a Latinoamérica Y trata de mantenerlos dentro de las características señaladas anteriormente Muchas gracias comandante Señoras y señores El comandante Ernesto Guevara ha hablado exclusivamente para ustedes De los espectadores de Canal 7 de Buenos Aires Muchas gracias por la atención Y muy buenas noches Gracias